Hola, soy Sara y vengo a contarte cómo una pintura aparentemente sencilla consigue atraparte para que no puedas dejar de mirarla. Estamos ante una de las obras más famosas de toda la historia del arte, pero no sabemos quién es la modelo. La pintó el artista holandés Johannes Vermeer, cerca de 1665, y lo primero que tienes que saber es que no es un retrato. Se trata de una troné, un género típico holandés del siglo XVII que significa rostro o expresión. Hay que recordar que de la propia vida de Johannes Vermeer sabemos súper poco. Lo que sí que podemos decir es que el tío pintaba muy despacio y que se tomaba la vida con mucha calma porque están atribuidas a su mano tan solo 34 obras. Y esto, la verdad, es que es un poco extraño porque resulta que tenía 11 hijos y no sabemos cómo lo hizo para mantener a tonta boca. Bien, pues vamos al lío. Vamos a ver cómo Johannes Vermeer consiguió engancharnos con este retrato. La chica está colocada de perfil, mirando hacia el lado iluminado que es el lado izquierdo del cuadro, pero gira la cara hacia nosotros y nos mira fijamente como si nos fuese a decir algo. Y ojo cuidado porque estamos ante el truco del almendruco. Cuando miramos un rostro por primera vez siempre nos fijamos en los ojos y en este caso nos están mirando de reojo, lo que nos lleva la mirada hacia esta parte iluminada del turbante que a su vez refleja la luz en el pendiente que a su vez nos mantiene un poco la mirada diciendo ¿qué lleva colgado en la oreja? Y después los ojos bajan por la parte más iluminada del chaqué, que es este cuello blanco, que a su vez rebotan en el brillo de la boca porque parece que nos va a decir algo y queremos saber qué es lo que nos va a decir. Después, esta boca nos lleva la mirada por la mejilla iluminada hacia otra vez dos ojos y de los ojos pasamos al turbante, del turbante a la perla, de la perla a la boca y así podemos estar horas mirando un retrato tan aparentemente sencillo.